A menudo al lobo le entraba hipo y no sabía qué hacer. Había probado de todo, beber agua del revés por una pajita, contener la respiración mientras contaba hasta cien, colgarse de las pezuñas. Pero nada de esto funcionaba. Aquel hipo era invencible. ¿Desesperado? Lobo decidió buscar algún remedio casero en internet. Encendió su tablet. Y ¡oh no! Pero ¡qué mala suerte! No tenía cobertura en casa. Tendría que salir a buscar wifi a la casa de alguno de sus vecinos. Y así comienza una trepidante aventura para Lobo, con el hipo saltando de arriba abajo y de lado a lado, a través de un bosque lleno de peligros en el que veremos aparecer a Caperucita y su abuelita junto al cazador, a los tres cerditos, a Pedro en la convención anual de ovejas churras y merinas blancas y negras, o a mamá cabra y sus siete cabritillos. ¿Será Lobo bien recibido por unos vecinos algo rencorosos? ¿Logrará encontrar wifi? ¿Se le quitará el hipo? Descúbrelo en las páginas de este libro súper divertido que da una vuelta de tuerca a los cuentos de toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!